Para la famosa May Ratuntui, Canalitos Forever, para mi hermano TV que también ya nos acompaña, Solideros Activos TV, toda la gente de Solideros del Movimiento TV y compadre Raulote, ¡Vamos a bailar cumbia mexicana! Y como la goza, mi carnal el meromelo, el infamoso Morales, y la nueva era, ¡Sablo! ¡Sablo! ¡Vamos a bailar la chaca, señor! ¡Y como la goza, mi carnal el meromelo, el infamoso Morales, y la nueva era, ¡Vamos a bailar la chaca, un chapa, un chapa, un chapa, un chapa, un chapa. ¡Vamos a bailar la chapa, un 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 chapa. ¡Llegó la bala, esta noche tomó! ¡El papá se lo quie, se llegó! Y un Chessy, la bandota, y alboza Jenny, Jenny Canela, ya que amarra Jiquii... ¡Venga! Vale, vengan con fomores, un ritmo de folclores de las tierras colombianas ¡Eh! ¡Las papas en baile! ¡Menga, rata tú y caralitos moderales! ¡Dame a la racha! Vale, vengan con fomores, un ritmo de folclores de las tierras colombianas Ritmo que hacemos con amor y con toda la obra de mi Acoso Las babotas de chef y saquilita Las babotas de mi Toda la liga chidazó ¡Cuidado! ¡Ché! ¡Buena bonito! ¿Cómo llora? ¡San! 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 Todos los babosos Venga la patra ¡Tran! 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 ¡Pran viejos ye ye! El famoso peluchón de Chevy Venga El famoso peluchón de Chevy Venga Solo la banda siempre con la banda arriba Venga pancateros ¿Cómo suena? Suena mi cabrón ¿Cómo? Y ese tambor Para la famosa Marianita La que representa la nueva era En Brooklyn Y ese tambor Para la famosa Marianita La que representa la nueva era En Brooklyn Porque siempre tenemos a apoyar Toda la banda Toda la famosa Choc y maquilla Venga Esta noche en la patina Sánchez Rosas Las locuras de Pesada Cien por ciento Yeah Vamos a la escuela Santa Rosa Llegó la famosa Mar Esa noche ya me suena La mamosa Liz El famoso Chillo Toda la banda rara Chete, suene Todos los chisteros de aca gente La famosa Hermosa Y en los patos canada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ese tambor, y ese tambor Para la famosa Marianita la que representa a la Nueva Guerra ¡El Brooklyn! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!